Música Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más y más. Vamos, vamos, yo no solo vamos a ganar, te debes estar y ahora no te deja de aliviar. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más y más. Yo eres mi vida, la libertad oye, en la alegría, te amo la madre de noche y de día. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. Yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quedo más y más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!